Reconocer públicamente al Grupo Americano, como bien lo dice el primer ladrillo ya son 17 años de llevar a cabo una labor extraordinaria, de llevar a cabo un trabajo que no tiene parancón de llevar la cultura, el esfuerzo y por supuesto resaltar la importancia de la identidad que en Calapa tienen estas expresiones artísticas. Calapa es cuna de artistas extraordinarios, hogar de artistas malditos y hoy con la generosidad de la fundación Poderet que tiene la representación en México, se está llevando a cabo lo que es el inicio de una ampliación de este lugar tan hermoso que tantas sonrisas ha cosechado y que tan valioso es para la cultura calapella el seguir preservando. Lo que acabamos de revelar y van a los servidores, el primer ladrillo de la ampliación del rincón de los píteres para la creación de sueños en libertad ludoteca infantil. ¡Nuestra capital!